bienvenidos amigos y amigas televidentes que sintonizan francia mendoza en hablemos de soluciones y en esta ocasión especial desde estados unidos en presencia tenemos a un extraordinario profesional en el área de la política y está con nosotros el licenciado óscar pérez licenciado bendiciones bienvenido sea el espacio para nosotros es un honor tenerlo aquí que parte de la familia ya debe quisqueya gracias francia por la invitación es un placer estar aquí y con la multitud de personas que siguen tu programa gracias por la invitación así es como usted es un experto en el tema de política y tenemos ya un tema que ha transcurrido al mundo y ha conmovido y es con relación a la situación y el conflicto que hay entre rusia y ucrania cree usted que se puede vislumbrar una tercera guerra mundial bueno primero el conflicto no es entre ucrania y rusia entre rusia y los eeuu que se está peleando en ucrania eso entonces como es un conflicto en básicamente entre los eeuu y rusia y en forma particular y en forma general entre la otan y rusia claro que sí siempre existe la oportunidad de cualquier falta de cálculo cualquier error una bomba porque hay que recordar que ucrania tiene frontera con varios países que son miembros de la otan si un misil que se dispara a un lugar termina en un territorio de un miembro de la otan como hubo recientemente cuando los rusos atacaron aquel centro de entrenamiento el cual se encontraba apenas a unos 14 o 15 kilómetros de la frontera con polonia si en vez de caer en cosas hubiera hecho una equivocación y caer en una casa en polonia digamos nosotros al borde de una tercera guerra mundial o sea nadie la quiere pero yo no creo que nadie quiere guerras mundiales sino que poco a poco debido a errores falta de cálculo cosas que no se preví que no se previeron que podemos terminar en una tercera guerra mundial así es cómo va la inflación ahora en este tiempo de post pandemia y ahora con este conflicto eeuu y rusia bueno yo lo sentí hoy en el bolsillo cuando fui a llenar el carro que generalmente yo pagaba entre 40 a 45 dólares para llenar el tanque y hoy me cobraron 76 dólares eso significa que cuando yo me antes de la república dominicana no estuvimos hablando sobre sobre esto yo llenaba el carón de gasolina con alrededor de 51 dólares pues me costó 76 dólares entre el 23 de febrero que fue el día que yo me fui al día de hoy la a mí me cuesta 25 dólares más llenar el tanque de gasolina y el mismo salario el mismo salario la misma y como el tipo de trabajo que yo realizo acá requiere que yo me mueva mucho eso significa que tengo que llenar el tanque de gasolina semanal lo cual significa que son 100 dólares más mensuales extra extra de gasolina de gasolina como usted ve la situación o qué recomendación usted le da la audiencia ya que usted ha tenido vasta experiencia con una situación donde la inflación cada día aumenta más salimos de una crisis post kobe 19 y ahora con esta alerta posible a una tercera guerra mundial pero que la gente está frenada del miedo tanto yo lo yo voy a decir lo que yo estoy haciendo se lo estuve contando a usted yo te contiene una segunda casita en la finquita yo tengo en república dominicana mantener el dinero en el banco o mantener el dinero debajo del colchón usted está perdiendo debido a la inflación de 8 al 10 por ciento de su precio cada día cada 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 año entonces si usted tiene un dinerito conviértelo en algo de valor que se incremente con la entonces lo que yo he hecho es que aparte de la casita que tengo en la finquita y construyendo una cabañita que a lo mejor la alquile a lo mejor no la alquile lo que sea por está ahí me da valor a la finca tiene una inversión yo tengo una inversión crea si usted tiene dinero inviértelo en algo que vaya a tener valor en el futuro los real estate tienen sus ventajas pero otra cosa en el caso particularmente yo creo que en el área de la comida o sea el que tenga la posibilidad de tener sus propios huevos en lo que yo estuve en república dominicana en república dominicana un huevo criollo pasó de 8 pesos a 15 pesos a mí no me está costando más porque porque tengo la gallina y la gallina pone los huevos pero si usted compra en el colmado cuando yo llegué el 27 23 de febrero el 23 febrero república dominicana un huevo creo yo costaba 8 pesos cuando salí costaba 15 entonces significa casi el doble del costo de un huevo de un huevo criollo y todo lo que tiene que ver con alimento va a subir porque rusia es el principal exportador de de fertilizantes y los fertilizantes cuando ellos se le estaban a 2700 pesos un un quintal de costa imagino que ya tiene que dar por tres mil y pico eso por una parte por otra parte puede haber posible hambruna pero el problema de que rusia y ucrania son los principales exportadores de trigo están entre los principales portadores de maíz de maíz y de soya que son los elementos básicos para alimentación de los animales lo que significa que todo lo que tiene que ver con agricultura va a subir porque la agricultura lleva un 35 por ciento de componente energético todo se mueve con gasolina encima de eso también está los fertilizantes que que los los químicos que lleva los elementos que lleva como fertilizadores por vienen del petróleo y encima de eso entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la transportación y todo eso o sea que si nosotros estábamos comprando por ejemplo que compramos aquí piña y de todo sin importar dónde llega hay que recordar que hasta hace poco un contenedor costaba tres mil dólares para moverlo hoy cuesta de 13 mil a 15 mil dólares y eso es antes de la de la planta de la planta de la que imagínese lo que va a pasar y si esta guerra dura mucho entonces imagínese lo que va a pasar también aquí en eeuu cabe destacar que la escasez es enorme y los precios de subidas son elevados o sea un exportador un portador es insostenible los precios porque hoy en esta semana estamos como usted decía tres mil dólares pero un contenedor ya vale 12 15 hasta 20 25 mil dólares entonces y entonces en un país como los eeuu donde todo se mueve con gasolina y con gasoil que no es como por ejemplo que en europa que se mueve por trenes aquí todo se mueve con los trucks entonces por ejemplo te le pagaba cinco mil dólares a un camionero para moverte un contenedor de california a new york cuánto cuesta ahora así es cree usted que la república china va a tomar un poderío fuerte con esta segura con esta tercera guerra mundial que se vislumbra bueno si hay una tercera guerra mundial nadie va a coger ningún poderío porque va a desaparecer la vida de la tierra te quiero decir en el sector económico esta crisis cuando hablamos de una tercera guerra mundial estamos hablando de una guerra directa entre rusia y los estados unidos si estos pasan no va a haber ni cucarachas ahora hay una amenaza entre biden que dice que si tocan un centímetro de la otan es posible una tercera es el problema si hay una tercera guerra mundial aquí no hay perdedores no hay ganadores porque va a desaparecer la vida sobre la faz de la tierra ahora en la crisis actual en cosas hablar de ganadores es un poco difícil por la siguiente razón el problema es ok cogemos el caso de china rusia debido a las sanciones depende mucho de china lo cual significa que china va a aprovechar la situación para comprar petróleo barato porque rusia no tiene que venderse comprar petróleo más barato y todo mientras que el resto el mundo está comprando petróleo mucho más caro pero rusia no sólo vender más barato que lo que está en el mercado entonces significa y china es el principal consumidor de petróleo del mundo eso significa que para china los costos se van a aumentar claro los costos de china no se van a aumentar a nivel que se van a aumentar por ejemplo los estados unidos en europa porque rusia se va a ver obligado a debido a las sanciones a vender el petróleo a los chinos a descuento entonces eso significa que si por ejemplo no estamos comprando el 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 barril de petróleo a 140 los rusos se lo venderán a los chinos digamos a 100 o a 120 para los los rusos es un negocio porque no tienen otro mercado y para los chinos un negocio porque lo están comprando más barato que lo que están comprando el resto del mundo eso por una parte por otra parte está el problema del trigo claro el el problema del trigo no le afecta a los países desarrollados por ejemplo el principal productor de 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 trigo en el mundo no es rusia es china china pero china no solamente consume todo todo el trigo porque es el problema que los chinos son 1.5 millones de personas que yo consumen todo el trigo que producen inclusive importan el segundo productor es la india y el mismo caso la china con la india consume todo el trigo y exporta un poquito luego rusia es apenas el tercero y el cuarto es eeuu ucrania viene siendo el décimo pero los principales exportadores porque producen mucho más excedente que lo que ellos necesitan son china son rusia y ucrania entonces por eso que ellos afectan por eso es que yo tengo oferta alrededor del 30 por ciento del trigo que hay disponible en el mercado ahora quien es el principal consumidor comprador de de trigo en el mundo es egipto y nadie se lo imagina pero nosotros ponemos un caso como república dominicana producimos nosotros trigo no ahora nosotros hacemos hacemos pisa hacemos panes la harina de trigo se utiliza en muchísimas cosas entonces república dominicana se ve la obligación de comprar trigo al precio que está en el mercado internacional lo cual encarece todo en república dominicana otro aspecto que afecta nosotros como república dominicana es que rusia es el quinto país que más turistas van a la república dominicana y cuando el turismo comenzó a levantarse en el 21 el país que más ofreció turistas al principio fue la propia rusia entonces claro que nosotros no afecta porque el intercambio comercial con rusia se encuentra afectado y encima de eso aeroflot no puede volar quien va a traer los turistas rusos de rusia ellos no pueden venir nadando ni caminando entonces quien va a traer entonces como con una línea aérea que lo vaya a buscar a rusia y que lo traiga a la república dominicana y cosas por el estilo pero volar a rusia significa violar la sanción de los estados unidos más república dominicana violar las sanciones eso está por verse así es hay muchos compromisos hay muchos compromisos de la república dominicana va a cumplir con las sanciones o no eso así es el mercado de las monedas digitales en esta situación de conyuntura dada la crisis con rusia y eeuu cree usted que es un momento oportuno para poder desarrollarse este tipo de estrategias de negocios que no eran tradicionales pero que se han convertido en lo que es el sensacionalismo y el popularismo de toda la comunidad bueno en el caso de las monedas digitales existen dos tipos de monedas digitales aquellas reparladas por un gobierno y aquellas no reparladas por un gobierno entonces en el caso particularmente de rusia y china y ellos tienen sus monedas digitales que son reparladas por el estado y lo que se está hablando que eventualmente rusia lo que va a hacer es que va a eliminar el papel moneda y lo va a reemplazar por manera digital la cual no puede ser manipulada en los mercados internacionales para estabilizar su moneda de eso se está hablando si los rusos lo hacen y eso da resultados yo creo que eventualmente la mayoría de los países van a van hay que recordar que venezuela cuando crea su propia moneda digital que le llamó creo que fue el bolívar duro una cosa por el estilo fue cuando ellos pudieron romper la la caída de la de del bolívar porque entonces lo que se crea son dos mercados duales uno para el consumo interno de tu potencia tu papel moneda y todo eso y uno para tu intercambio internacional que tiene una cantidad determinada de 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 monedas digitales que son las que utilizan y por tanto no son fluctuantes ahora la pregunta debemos invertir en estos momentos en monedas digitales es una pregunta difícil de cosas yo no soy un experto en el área pero lo que yo veo es que de parte de los estados unidos de los países y de los principales países occidentales existe una guerra en contra del bitcoin y con esas monedas digitales que no tienen respaldo de un estado y por qué porque él cuando el salvador comenzó a utilizar el bitcoin como moneda de curso de la moneda de curso legal que ya sea legal exacto entonces tú te encuentras con el presidente de los estados unidos con la ex candidata hillary clinton candidata a la presidencia de los estados unidos con el presidente del banco mundial y con el presidente del banco de de inglaterra hablando en contra de eso entonces hillary clinton fue abierta ella dijo y el propio baile dice la existencia de ese tipo de monedas impiden a los estados unidos imponer sanciones en los países entonces qué significa eso que hay otra opción hay otra otra causa de preocupación para aquello que tenemos entonces comprar bitcoins bueno lo que yo digo lo siguiente compres una fiquita república dominicana bueno estas recomendaciones del licenciado óscar pérez quien tiene grandes experiencias en el área de la política y también del mundo empresarial nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más en esta entrevista con el licenciado óscar pérez hablando de soluciones en la actualidad en la 207 en el corazón de inwood está josepharmacy con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad aceptamos todos los seguros médicos además aquí encontrarás surgical supply beauty supply regalos accesorios productos hispanos y naturales y contamos con delivery gratis llámanos al 2 1 2 3 0 4 0 1 0 1 o visítenos en el 506 western a 207 en manhattan josepharmacy tu farmacia de confianza encajes la rosario es un mundo de inspiración para tu creatividad somos la mercería más grande de santo domingo también contamos con una amplia variedad de departamentos con artículos para manualidades montajes de eventos para la confección cristalería belleza hogar calzados y ropa de damas caballeros y niños accede a nuestras redes sociales como encajes la rosario vía web facebook instagram y whatsapp ofrecemos envíos y recogida en tiendas desde nuestra tienda julieta visita nuestra tienda más cercana en la calle varaona número 94 villa francisca y en la avenida gustavo mejía ricar 111 en sánchez julieta santo domingo te esperamos la brecha digital puntocom si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional solo tienes que buscar brechadigital puntocom tu periódico de mejor opción te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de hablemos de soluciones con francia mendoza síguenos por youtube en francia se mendoza cuando veas la campanita suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programa fundación 7c es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados si deseas obtener mayor información sólo tienes que comunicarte al número de teléfono 8 4 9 5 8 7 7 7 7 7 3 al 8 4 9 5 8 7 7 7 7 7 3 llámanos gracias por mantener la sintonía y continuamos con más en esta extraordinaria entrevista licenciado óscar cómo usted ve la situación actual entre ucrania y rusia bueno que es solución la solución ahora mismo se han abocado soluciones los protagonistas comenzaron a hablar y no son ucrania rusia porque están hablando al principio en en vela rusia que un paisito que está al lado de ucrania entre ucrania y rusia la verdadera conversión comenzó en roma donde los eeuu y los chinos están conversando los estados y no pueden conversar abiertamente con los rusos por el problema de que estamos están en sanciones entonces hablando con los chinos y los chinos están representando la posición de rusia todo el mundo sabe que los chinos están abiertamente apoyando a los rusos y hay un costo de conversación porque porque él la batalla ideológica de quién es culpable de la situación mundial no se están echando la gente a los a los rusos inclusive aquí hay un proyecto muy influyente tocker que dice un momento baile no es presidente de ucrania usted es presidente de los eeuu su misión no es proteger a ucrania su misión es proteger a los eeuu y usted lo que nos está diciendo nosotros nosotros debemos sacrificar los eeuu para proteger a ucrania entonces la solución a esta situación va a ser una conversación que ya está en movimiento entre ucrania entre rusia china y los eeuu claro eso no significa que ucrania no juega ningún tipo de papel porque eventualmente esa solución a que hay que imponérsela a los ucranianos van ellos lograr eso una cosa es cuando usted piensa que las cosas van a salir porque una cosa aparentemente a los rusos la guerra no le está saliendo tan fácil como yo creía cuál era el objetivo de rusia nosotros no sabemos porque hay una cosa en la siguiente cuando comienzan la guerra en la primera víctima es la verdad entonces cuando yo veo los programas rusos porque uno habla ruso exacto no 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 yo soy dominicano que en rusia entonces cuando yo hablo veo o hablo con mis amigos de rusia es una que es una guerra cuando yo oigo los medios de comunicación aquí en los eeuu otra guerra como que se habla de dos guerras completamente diferentes los rusos dicen que yo no tiene ningún tipo de efecto aquí dicen que rusia se está acabando aquí dicen que los rusos están perdiendo los rusos nosotros ganamos mañana realmente la verdad más está más o menos por el medio recientemente a celins que lo van habló frente al parlamento canadiense va a hablar del parlamento norteamericano mañana y creo que después va generalmente cuando se pase que le están diciendo adiós eso significa que aparentemente a celins que le van a decir bueno tú no puedes ser parte de cosas y que hay una conversación serie porque independientemente de lo que se le es que quiera por lo que quiero ucraina la decisión realmente la van a tomar eeuu la otan rusia china y desgraciadamente no es que uno esté justificando eso pero esa es la verdad cuando los elefantes comienzan a pelear los conejitos los ratones debajo tenemos que salir corriendo y eventualmente ellos son los que van a decidir que lo que va a pasar baile va para bruselas y yo me imagino que él va a bruselas a venderle a los países francés y cosas una solución porque ellos si están nerviosos cuando antes de comenzar la guerra o sea antes comenzar el año la tonelada métrica de gas costaba 200 360 pesos dólares hoy está en 3.000 eso es algo que lo amante exacto traumático para la economía europea y ellos saben que yo no pueden aguantar este este esta situación durante un año entonces hay que buscar una solución y todo el mundo la la visita de de una delegación norteamericana a caracas hablar con maduro al cual nos reconocen como presidente de venezuela y la comisión que ha ido a hablar con irán dice que se ha ansiando desesperadamente buscando una solución porque baile tiene elección el partido demócrata en la elección aquí en noviembre y si esta situación se extiende durante todo el verano los demócratas no van a sacar una sola una no una sola pero los demócratas le van a pasar la planadora en noviembre porque si yo tengo si mi solución es la siguiente entre pagar 100 dólares más solamente por gasolina y 250 dólares más por comida y votar por los por los republicanos pues yo soy yo voto por los republicanos y me ahorro los 350 dólares que me están costando la vida más y la gente generalmente vota por el estómago entonces baile necesite partidos democráticos urgentemente que esto se haya solucionado y que las cosas van a solucionar su normalidad cuál normalidad eso no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad después de esto y eso es otra cosa pero lo cierto es que todo el mundo necesita que la inflación baje no todo el mundo necesita que los precios del petróleo bajen nosotros en república dominicana que como los estados unidos necesita porque es lo que usted dice la gente que lo está viendo está nerviosa y si usted pensaba hacerse un viajecito de placer en un crucero usted está pensando vale la pena ahora no se sabe lo que se espera mañana exacto entonces la incertidumbre es algo que está matando la economía nacional y yo creo yo creo es mi posición personal que se va a llegar a una solución la guerra se está moviendo en una forma en que ya hoy los rusos pueden dividir a ucrania como en 20 como en 15 o 20 pedazos entonces lo que los rusos le están ofreciendo a los ucranianos son dos es un ultimátum en cierta forma ustedes pueden de acuerdo con esto o nosotros le destruimos el país entonces lo que los rusos le están diciendo a ellos ustedes se pueden quedar prácticamente con ucrania de como su tamaño con excepción de crimea geográfica excepción con crimea que los rusos la que se la quitaron en el 14 y las dos pequeñas repúblicas que rusia reconoció como independiente ustedes pueden quedarse con el resto de ucrania ahora pero las condiciones son es un paro al fuego desmilitarización de ucrania y cambiar la constitución para la entrada de ucrania y que ucrania reconozca eso significa un ultimátum o sea tú estás concediendo parte de tu territorio y estás concediendo en cambios profundos en tu política interna ahora cuál es la otra solución las las sanciones no están destruyendo a rusia tan rápidamente y rearmar a ucrania para que sea capaz eso es lo único que puede extender esta guerra por años y después de millones y millones de personas muertas vamos a llegar a la misma situación que la que estamos ahora así es entonces la pregunta es qué hacer es penoso porque como usted sabe yo estudié en rusia mi esposa es rusa pero su papá es era ucraniano y su mamá es rusa o sea que tenemos familiares en los dos frentes de batalla de parte de rusia la mamá de ella vive cerca de la aventura con ucrania y al principio de la guerra bombas cayeron lejos de la casa de ella por otra parte tiene primos y familiares que viven en kiev y que ven en mariopold mariopold está cerca en cosilla y la ciudad que está rodeada y con nosotros con frecuencia nos llamamos y cosas por el estilo o sea que para nosotros para nosotros aquí no hay vencedores para que la situación para nosotros es que tanto nosotros vamos a perder o sea y no importa quién aparentemente gane rusia ucrania para nosotros como familia nosotros vamos a perder independiente ya nosotros perdimos tantas vidas tantas vidas y ciudades destruidas por suerte hasta ahora ninguno de nuestros amigos y familiares han muerto pero tenemos amigos de ciertos amigos que no perdí una persona allí presiona persona acá casi lloramos cuando una amiga nos presentó ella igual que mi esposa el papá es ucraniano la mamá es rusa el papá murió y presentaron una una foto de unos edificios destruidos en jarkov y dice mira ahí yo vi en la casa de mi abuelo la parte de mi abuelo donde yo iba todos los veranos a jarkov en ucrania a pasarme el verano donde mi abuelo el abuelo claro no hace mucho tiempo y claro con todo ese tipo de cosas como tu niña destruida es como por ejemplo que yo veo una foto la casa de mi abuelo en san francisco de macorís destruida porque hubo una guerra entre entre los ibaeños y los capitaleños que esa es la relación con estos dos pueblos con estos dos pueblos es una guerra entre los capitaleños y los ibaeños y yo que mi papá es del sur profundo y mi mamá que es ibaeña san francisco de macorís yo tengo raíces en ambos lados tengo raíces de jabón y tengo raíces en en saicedo que de la parte donde mi mamá por eso para nosotros no hay ganadores simple y llanamente que tanto podemos perder y si cae una bomba en la casa de la mamá de mi esposa o en donde se mete a refugiarse la primera hermana de mí de mi esposa claro que nosotros no importa sea si es ucraniana o es rusa para nosotros una gran pérdida así es señor oscar un mensaje final lamentablemente ya hemos llegado a la parte final mi mensaje es el siguiente por favor que el amor siempre venza al odio esta guerra tiene algo que a mí me duele mucho y es que todo el mundo está más por hacer sufrir al otro que por salvar a su propio pueblo cuando el odio por el otro es más fuerte que el amor hasta por uno mismo estas son las consecuencias tenemos que aprender a amar amarnos los unos a los otros y amar al prójimo amar a los demás para que podamos convivir en este mundo no se deje llevar por el odio con tomas como cuando tomas acciones tómela utilizando el amor como principal alma y no el odio ese es mi mensaje porque hablar de que rusia eeuu y los básicos por encima de todas las cosas vamos a resumir así es señor oscar excelente entrevista agradecida sabe que también este es parte de su espacio muchas bendiciones gracias y de verdad lamentamos mucho la situación por la que como familia están pasando señores continuamos con más en este espacio francia mendoza en hablemos de soluciones nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos continuamos con este espacio bendiciones en la 207 en el corazón de inwood está josepharmacy con más de 10 años de experiencia sirviendo a la comunidad aceptamos todos los seguros médicos además aquí encontrarás sorgy car supply beauty supply regalos accesorios productos hispanos y naturales y contamos con delivery gratis llámanos al 2 1 2 3 0 4 0 1 0 1 o visítenos en el 5 0 6 western a 207 en manhattan josepharmacy tu farmacia de confianza en cajes la rosario es un mundo de inspiración para tu creatividad somos la mercería más grande de santo domingo también contamos con una amplia variedad de departamentos con artículos para manualidades montajes de eventos para la confección cristalería belleza hogar calzados y ropa de damas caballeros y niños accede a nuestras redes sociales como encajes la rosario vía web facebook instagram y whatsapp ofrecemos envíos y recogida en tiendas desde nuestra tienda julieta visita nuestra tienda más cercana en la calle varaona número 94 villa francisca y en la avenida gustavo mejía jicar 111 en sánchez julieta santo domingo te esperamos la brecha digital puntocom si quieres mantenerte informado y actualizado de todas las noticias de innovación nacional e internacional sólo tienes que buscar brecha digital puntocom tu periódico de mejor opción te invitamos a que sigas nuestras redes sociales a través de hablemos de soluciones con francia mendoza síguenos por youtube en francia se mendoza cuando veas la campanita suscríbete y puedes ver los contenidos educativos de todo nuestro programas fundación 7c es una organización sin fines de lucro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y a los niños maltratados y discapacitados si deseas obtener mayor información sólo tienes que comunicarte al número de teléfono 849-587-7773 al 849-587-7773 llámanos gracias por mantener la sintonía seguimos con las noticias nacionales e internacionales a cargo de noel medrano en república dominicana más de 3 mil 400 millones de pesos para subsidiar alimentos en un nuevo esfuerzo por contener la inflación en los productos de la canasta básica el gobierno informó que desembolsará 3 mil millones en subsidios para la importación de maíz de trigo soya harina y grasa vegetal y 450 millones más para la producción de arroz y unos 25 millones para la compra de semillas certificadas defensa de ex presidente juan orlando hernández apelar a extradición eeuu el equipo de defensa del ex presidente hondureño juan orlando hernández cuya extradición eeuu fue concedida por un magistrado de la corte suprema de justicia ratificó que interpondrán el recurso de apelación ante dicha instancia en república dominicana abinadera retendría presidencia con 46 por ciento de los votos según encuesta en santo domingo si las elecciones se fueran hoy el presidente luisa abinadera fuera candidato del partido revolucionario moderno ganaría con el 46 por ciento de los votos frente al 21 por ciento de leonel fernández y 12 por ciento de margarita cedeño pld según un sondeo de estudios e investigaciones a profesionales cuyos resultados fueron difundidos ayer ex consul condenado por narco en eeuu usaba barcos y aviones el ex consul dominicano en jamaica condenado en eeuu a 15 años por narcotráfico jeremías jiménez cruz admitió a la fiscalía del distrito sur de new york que utilizaba su posición para mover hasta 600 kilos de cocaína por avión y más de una tonelada por barco operaciones que se le facilitaban porque decía ser medio hermano de un expresidente de la república según consta en un comunicado emitido por la entidad judicial norteamericana haitianos migran en masa a miami en poco más de siete días a casi 500 haitianos han sido interceptados a su llegada a las costas de florida a bordo de abarrotadas embarcaciones una señal inequívoca de una crisis migratoria a la que eeuu sólo responde con deportaciones según denuncian organizaciones de esa comunidad en miami en santo domingo ministerio de defensa aclara no ordenó el reintegro coronel retirado pedro culio pepegoico según el ministerio el oficio del pasado 14 de marzo del 2022 existe una sentencia de la tercera sala del tribunal superior administrativo que ordena su reintegración a las filas del ejército y el pago de los salarios dejados de percibir en el desempeño de sus funciones new jersey propone suspender impuesto a gasolina a fin de brindar alivio a residentes senadores del estado cardín anunciaron que presentarán una propuesta de ley para suspender temporalmente el impuesto a la gasolina a medida que los precios continúan alcanzando niveles récord putin llama traidores a los rusos un incendiario discurso en el que putin llamó traidores a los rusos que se oponen a la guerra marcó un cambio de tono y es una señal de que no todo va según lo planeado dicen los expertos y en la parte final hispana mata de hambre a su hijastro en nueva york un niño de siete años que pesaba 37 libras un niño de siete años murió pesando apenas a 37 libras en nueva york leticia bravo su madrastra y cuidador oficial se declaró culpable de no alimentarlo y encerrarlo su padre también fue acusado de negligencia criminal y con esta información llegamos al final de las noticias en hablemos de soluciones con francia mendoza a ustedes muchísimas gracias por su sintonía no el medrano les hizo compañía feliz resto de la noche buenas amigas y amigos gracias por estar con nosotros en su programa la revista de noticias en su sección el comentario del día lo cierto es que es imposible abrir las páginas de un periódico entrar al internet o en cualquier área se uno encontrarse en la noticia rusia 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 que sanciones que aquello que lo otro lo interesante es que cuando yo hablo con mis los familiares de mi esposa que están en rusia o con mis amigos que están en rusia ellos también de una guerra completamente diferente la que nosotros tenemos de este lado lo que aparenta desde tu punto de vista es que si esto no se llega a un acuerdo rápido las sanciones no van a parar ni la guerra ni van a quitar a a putin esa es la impresión la sensación y la certeza que con de en rusia hoy día para poder un ejemplo hablando con mi amigo esta mañana me le pregunté oye cómo están las cosas allá me dice bueno no hay una relación entre el costo del rubro y el incremento de los precios como el sistema de amada de un ejemplo el rubro cuesta ante la de la pandemia estaba como a 70 por uno hoy está a 140 por uno con respecto al dólar pero cuando tú vas a comprar azúcar que costaba 50 rublos el kilogramos antes de las gente antes de las sanciones hoy cuesta 60 mientras que el rubro en su valor con respecto al dólar se duplicó los precios de consumo no tanto y cuyo a qué se debe la la principal causa de la el costo enorme de los dólares que el gobierno ha prohibido la compra de dólares la compra de divisa en general dice da la impresión de que ellos refiriéndose al gobierno ruso se prepararon por años ahora vamos a poner todo lo siguiente vamos a suponer por una por un arte de la imaginación de que las sanciones realmente tumben a putin después que qué pasará en rusia si las sanciones funcionan si las sanciones no funcionan entonces nosotros no hemos pegado no un tiro sino cuatro tiros en las dos piernas porque ahora tenemos la todos está extremadamente caro y usted se pregunta para qué nosotros estamos pagando el precio que estamos pagando y la respuesta que nos da el gobierno acá de biden es que lo estamos haciendo para sacar y castigar a esa ente demoníaco y diabólico que está dirigiendo rusia hoy día que se llama putin pero los rusos dicen que yo no ven la más mínima posibilidad no solamente de que las 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 sanciones creen una situación no de ingobernabilidad en rusia o que el gobierno vaya a caer pero vamos a suponer que el gobierno caiga que pasará en rusia entonces y cuál sería la consecuencia para nosotros usted se imagina un país como rusia con 6.000 ojivas nucleares con la capacidad de acabar la tierra la 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 vida en la tierra que se dio cuántas veces que sea tomado por un grupo de terroristas o lo que sea realmente la mayor posibilidad en el caso de que el gobierno de putin caiga es que la tomen los militares y se convierte en una dictadura militar usted sabe cuál es el segundo partido de mayor votación en la en el congreso ruso es el partido comunista de la federación rusa o sea que si putin cae el único partido organizado con capacidad de gobernación nacional es el partido comunista de de rusia entonces no estamos a salir de putin que capitalista independientemente que usted piense de putin para me para crear una situación que el partido comunista de rusia llega al poder la verdad es que la impresión que a mí me da es que quien diseñó las sanciones estaba más inspirado por un odio en contra de rusia y en contra de putin particularmente que un amor por los eeuu porque una de las cosas que yo siempre he acusado a la dirigencia ucraniana que en cierta parte en cierta forma es culpable de la situación a cada que hemos llegado es que pusieron el odio contra rusia por encima del amor a ucrania y hoy es lo que estamos haciendo aquí en los eeuu el odio al otro está por encima del amor a los eeuu porque una cosa es cierta las sanciones están actuando como una especie de boomerang que no solamente están afectando a rusia sino que nos están afectando a nosotros y a nosotros están pidiendo que sacrifiquemos a los eeuu por crear una condición para que le vaya mal a putin y eso no son formas de crear de manejar un país aquí nadie votó por biden para que él destruyera a putin aquí se votó para que biden protegera los mejores intereses de los eeuu y la pregunta que yo me hago todos los días en que le conviene a los eeuu este enfrentamiento total y frontal en contra de rusia le da mal le da bien a los rusos eso lo dirá el futuro pero de que a nosotros no está yendo mal en todo esto no hay la más mínima duda por tal razón señores yo les recomiendo lo siguiente cuídense ustedes cuiden a los suyos y por encima de todas las cosas que cuando ustedes vayan a tomar unas decisiones que las decisiones no estén dirigidas por el odio estén dirigidas por el amor y eso es una es uno de los grandes pecados que se convierten que se meten no solamente en la política sino también en las relaciones entre los sumados gracias por su atención y será hasta la próxima gracias y desde el estudio de la doctora casilda balmaceda una gran mujer con un profesionalismo y una dedicación muy fuerte hacia su carrera familia siendo una gran esposa madre ejemplar nos tiene un gran reportaje acerca cuál es la vida de la post pandemia cómo nosotros hemos podido avanzar y desarrollarnos en el mundo empresarial cuáles enfermedades han surgido después de esta crisis y cómo nosotros podemos superar cualquier tipo de depresión adelante buenas noches francia mi nombre es la doctora casilda almaceda y soy neuróloga y médico de dolor aquí en el alto manhattan de la gran manzana de nueva york hoy quisiera hablar con ustedes sobre el síndrome de post pandemia y qué es la vida post pandemia como neuróloga y como médico del dolor quisiera hablar un poco sobre lo que hemos visto en y durante la pandemia que de ahora se cumplen dos años desde que empezó este gran desafío para todos nosotros durante la pandemia hemos visto varios síndromes neurológicos y de dolor también también médicos hemos visto mucha depresión a nivel de niños de adultos de adolescentes sobre todo de ancianos también porque por el encierro por las partes de relaciones humanas y por la parte de actividad física número 2 hemos visto también muchos síndromes de dolor por ejemplo las migrañas se han empeorado el dolor de espalda se ha empeorado aquellos síndromes de demencia y de memoria también se han empeorado durante la pandemia porque primeramente durante la pandemia nuestro sueño cambió muchas personas que trabajaban fuera no trabajaban fuera o sea que durmieron diferentemente número 2 estamos más encerrados teníamos menos actividad física y por lo tanto aquellas personas que tenían o que tuvieron dolor de espalda ese dolor se empeoró también número 3 la depresión también se empeoró durante la pandemia porque el encierro la falta de aire la falta de luz natural lleva a empeorar la depresión y por tanto cuando la depresión empeoró también pero la demencia o sea que durante la pandemia vimos cuatro síndromes neurológicos y médicos número uno la migraña empeoró los dolores crónicos la depresión y también la demencia hemos visto en nuestra práctica que muchas personas que tenían no problemas de memoria desarrollaron problemas de la memoria durante la pandemia personas que tenían migrañas a migraña se han empeorado durante la pandemia personas que tenían siática dolor de espalda también empeorado y la depresión también empeoró otra cosa que hemos visto durante la pandemia es la demencia o los problemas de memoria debido al COVID ya que se ha encontrado que siete de cada diez pacientes que tuvieron COVID severo desarrollaron problemas de la memoria y o demencia qué es la vida post pandemia y qué es la post pandemia la post pandemia es este periodo de tiempo en los cuales se están liberizando liberalizando las reglas de las máscaras por ejemplo verdad ya las personas no la usan todo el tiempo ya no piensan no piden tanto las vacunas los restaurantes entonces estamos empezando ahora a salir de nuestros encierros empezar a trabajar para algunos de nosotros a reanudar los trabajos que teníamos anteriormente los niños están yendo a las escuelas estamos empezando a viajar todo esto se considera la vida post pandemia entonces el diagnóstico el reto es qué hacer con nuestras vidas después de la pandemia lo primero es que como médico como neuróloga les quiero decir que hay que atender aquellas necesidades físicas y espirituales y emocionales que desatendimos durante la pandemia número uno las necesidades físicas es importante que vean de nuevo a su médico general primeramente hacer los mamogramas de nuevo para aquellas personas que tengan más de 50 años número dos la colonoscopía para aquellas personas que tienen más de 45 años necesitan tener una colonoscopía es importante que hagan un físico de nuevo que ven a sus médicos de nuevo para que reanuden aquellas necesidades físicas bien es muy importante que de nuevo escojan su médico si es que no han tenido médico y si no tienen médico general lo escojan de nuevo la vida post pandemia también implica que atiendan aquellos síndromes que se empeoraron que desarrollaron durante la pandemia específicamente hablando número uno las migrañas o el dolor de cabeza para aquellas personas que tengan más de uno o dos dolores de cabeza llamados también jaquecas al mes es importante que hablen con su médico general o su neurólogo su neuróloga para ver de dónde previene esos dolores de cabeza hemos visto recientemente muchos dolores de cabeza de personas que fueron diagnosticadas con migrañas y que han tenido aneurismos o tumores del cerebro muy importante que reanude esa conexión que tienen con su médico número dos el dolor crónico no asuman que un dolor de espalda solamente sea un desriego o una asiática es importante que vean a su médico para ver si ese dolor corresponde a un disco herniado a una asiática que hayan desatendido o que se haya empeorado durante la pandemia debido a estar más sentado en la casa sin actividad física etcétera es importante que se hagan los estudios apropiados para ver de dónde proviene ese dolor crónico número tres el problema de la memoria por favor no asuman que la memoria empeora con la edad la memoria sí empeora con la edad pero es un neurólogo que tiene que determinar si ese problema de la memoria es una simple memoria de la época postmenopáusica si es de la edad si es debido a un derrame o si es un Alzheimer temprano por favor recuerden también que el COVID puede empeorar la memoria ya que siete personas de cada diez que han tenido el COVID severo pueden desarrollar ciertos problemas de la memoria importante que atiendan ese síntoma y que vean a qué se debe su problema de la memoria número tres préstenle atención a la depresión en ustedes y en sus seres queridos si ven un niño por ejemplo que no quiere ir a la escuela importante que vean ese niño ha tenido autismo ha tenido problemas de atención ¿por qué no quiere ir a la escuela? porque ha estado quizás en la casa dos años sin salir si ustedes han tenido depresión falta de sueño de nuevo atiendan eso puede ser una plena de sueño para aquellas personas que roncan o que se levantan con la boca reseca por la mañana puede tener problemas de depresión, depresión no solamente quiere decir estar llorando todo el día quiere decir también no comer bien, comer mucho o comer muy poco tener falta de energía es otro síntoma de depresión olvidarse las palabras, tener un poquito de problemas de la memoria también puede ser un síntoma de depresión y también no querer tener las mismas actividades del día tener menos interés sexual también es un síntoma de depresión para hombres y mujeres o sea que todos esos síntomas que tenían durante la pandemia o que se han desarrollado después de la pandemia son muy importantes que le presten atención médica en la vida post pandemia nos hemos planteado varios asuntos que son importantes en este momento número uno, cuáles son las cosas bien importantes físicamente y emocionalmente en nuestras vidas algunas personas tuvieron que cambiar de trabajo y es importante reevaluar qué tipo de trabajo necesitamos y cómo nos sentimos mejor algunos de nosotros no queremos trabajar más fuera, queremos trabajar de la casa esto es necesario, es bueno para nosotros, cada persona tiene su respuesta ahora, les voy a dar unos cuantos consejos como médica y como profesional en las personas para la vida post pandemia número uno, atiendan muy importantemente su sueño aquellas personas que quedaron en la casa sin dormir bien atiendan su sueño asegúrense que duerman suficiente número dos, atiendan su vida física después de estar encerrados dos años es importante salir afuera a caminar, hacer ejercicio número tres, tengan cierta estructura en su día muchas veces cuando estuvimos en la pandemia por dos años los días y las noches se llenaban, se iban un día de noche, etcétera es importante que usted tenga su estructura por la mañana hay que hacer actividades, ciertas actividades físicas ciertas actividades más espirituales y más intelectuales número cuatro, reevalúen cuáles son las cosas que no hicieron durante la pandemia que quieren hacer por ejemplo, reanudar sus relaciones con la familia que no vieron reanudar su interés en los viajes, aquellas actividades que son muy importantes y número tres, número cuatro, importante dar atención médica a aquellos problemas que ya mencionamos o sea que la vida post pandemia es una vida un poquito más libre sin embargo siempre cautelosa porque no sabemos lo que puede pasar así que mi consejo es como neuróloga de Alto Manhattan número uno, atiendan sus necesidades físicas, vayan al médico de nuevo atiendan sus dolores crónicos, atiendan el sueño la depresión y empiecen a estructurar su vida con actividades físicas, intelectuales y emocionales y es de alegría ya seguir disfrutando de este mes de marzo que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer pero que sobre todo nos invita a compartir en familia, en amor y en armonía hemos llegado a la parte final de este tu espacio Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones te invitamos que siga con la sintonía de este tu canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!